Pequeño ritual para quitar el enojo, para no estar todo el día enfadándote con tu pareja, con algún familiar Se necesita vela blanca o vela naranja, un vaso helado, cubitos y agua Manzanilla, un papel, bolígrafo o rotulador de color rojo donde pondremos el nombre de la persona Lo enrollamos y lo metemos en el agua bien helada para que se calme con manzanilla y tila Después prenderemos la vela y diremos una pequeña oración Fulanito de tal, que rebelde, que estás, pon tu barba al suelo, tú te has de humillar a mis pies Fulanito, que fuerte que estás, más fuerte es mi Dios, la Santísima Trinidad me libra de voz Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Amén Suerte y mucha fe, siempre en el nombre de Diosito primero Se deja que se consuma la vela y ya verás que relajadito estás ¡Gracias!